Ante la serie de trabas que ha venido imponiendo el actual gobierno del municipio de Felipe Carrillo Puerto, señalando a través de su alcaldesa que no cederán nada de su territorio, imposibilitando así que los poblados Yalchén, San Silberio y José María Pino Suárez pertenezcan a la circunscripción tuluminense, el presidente municipal de Tulum, Marciano Azul Camal, anunció que su administración dejará de pagar la nómina de policías, empleados de servicios públicos y delegados municipales de los poblados en mención. En este caso, Carrillo Puerto le corresponde no solamente mantenerlos como lo dije, pagar el alumbrado público, que lo hemos venido haciendo hasta este año, el de Yalchén, el de San Silberio y bueno, el de Pino Suárez apenas está empezando a poblarse, no hay mucho por allá, pero de todas maneras aclaro eso porque todos esos poblados pertenecían al municipio de Cozumel, pertenecieron al municipio de Solidaridad y cuando se crea el municipio de Tulum, por un error garrafal que cometieron los de Neji, se saca del municipio de Tulum esos tres poblados y se deja dentro del municipio de Carrillo Puerto, que nunca pertenecieron allá. Sin embargo, ya lo hecho, hecho está. Lo que ahorita nosotros hacemos es que nosotros nos vamos a hacer responsables de los poblados que pertenecen al municipio de Tulum, como lo hemos venido haciendo, y bueno, pues que Carrillo Puerto se haga responsable de los poblados que le pertenecen y que vayan y le den la cara a la gente para explicarles por qué no hay obras en esa zona, por qué no se hacen responsables de todo lo que necesita el poblado. Y bueno, pues ellos ya sabrán lo que vayan a hacer los poblados de allá. Y con esto también digo que a partir de enero ya no va a haber nómina de San Silberio, de Alchem, que hasta hoy nosotros estamos cubriendo con la nómina del delegado y de algunas personas que trabajan allá. En ese mismo tenor, el alcalde de Tulum se anunció que el ayuntamiento de Tulum dejará de brindar los servicios necesarios y ya no contribuirán al gasto como el del alumbrado público que brinda la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la alcaldesa Carrillo Portense, María Hernández, se tendrá que hacer cargo de dichos gastos a partir de enero de 2023. Para Notivision informo desde Tulum, Francisco Canul.